comienza la séptima temporada de amares para siempre y creo que tenemos la parte amarga de esta nueva temporada fernando bueno empieza normal pero se va se va amargando como como un como un limón al sol si me toca me toca la parte un poco más más chunga vamos no es la primera vez vivimos un año de cambio en que bueno pues de mucha incertidumbre por la muerte de franco como va a afectar esto al bar a la plaza de los frutos ya todo el barrio bueno eso el año es un protagonista más en esta temporada obviamente es el año yo creo que en el que ocurrieron más cosas descontando por supuesto los de la guerra civil y es un es un personaje más es está presente en cada una de las tramas como no como no podía ser de otra manera hubo unos una serie de cambios sociales políticos económicos brutales sobre todo los dos primeros y claro no no podíamos dejarlo de lado hombre unos cambios además que vuestra familia va a intentar aprovechar sí sí es lo que ocurría en en la época y supongo que ahora también a río revuelto ganancia de pescadores y los de la vega pescan muy bien pero por lo que hemos podido ver sabemos que los personajes en amares para siempre tienen muchos lados y hemos visto que vas a tener ahí una relación de amor con maría castro que a ver cómo es eso cuéntanos un poquito de lo que nos puedas avanzar pues lo que os puedo avanzar es que abril conoce a al personaje de maría mi personaje comercial de maría y como no puede ser otra manera cae rendido y mi personaje lleva 10 años viudo y nunca ha estado con nadie hasta que se hasta que pasa este avión por delante y le le trastoca toda la vida le da una vuelta un giro de 180 grados y van a haber de todo ahí lo vais a disfrutar mi personaje a veces sí y otras menos como cualquier historia de amor que empieza y no sabes muy bien y te coge un poco desprevenido pero una historia muy bonita y una historia muy bonita que se desarrollará dentro de una familia que parece también tener bastantes más y menos entre ellos pues claro el poder parece que es difícil sobrellevarlo dentro de una familia sí sobre todo cuando este poder se tiene que repartir porque no adelanto no es ningún spoiler muy pronto muere nuestro padre entonces hay una herencia y en la herencia se queda todo supuestamente muy muy bien dividido pero el poder queda queda perfectamente dividido entre ambos hermanos y claro supongo que pasa en la vida la vida real también no son la ficción cuando dos personas no tienen el mismo la misma idea de negocios y cómo sacarlo adelante pues aparecen las fricciones y mi hermano que está por ahí yo las tenemos las tenemos dobladas bueno ya por último cómo te ha cogido la gran familia de amales para siempre pues me gusta que haya llamado lo ha llamado gran familia porque es así es una gran familia es un equipo que lleva en la mayoría de los casos casi desde principios son muchos años ya y cada departamento tiene muy clara su función y como y como es así y la cosa funciona pues las relaciones personales son siempre mejor que quizá en otros equipos que la cosa no está tan bien ensamblada ni la maquinaria también engrasada y notas que la gente está más nerviosa aquí esto es un trasatlántico que que va con velocidad de crucero y la adaptación ha sido muy fácil muy rápida y muy bonita bueno pues muchísimas gracias y ya tenemos ya la siguiente vamos a ver cuánto aguanta el personaje y pase lo que pase seguiré mirando las audiencias en fórmula tv como hago desde desde los tiempos del comisario 15 años todas las mañanas viendo las audiencias a un beso suerte